Tengo un amigo muy feo con un careto que de verdad no se ve ni en los zarros de veneno que si no aparece por casa ni la familia lo echa de menos los niños de su colegio de gallondero decían que era un montón de feo y él se quedaba muy a frío la matrona cuando él nació a los nueve meses miró dos veces pa' asegurarse por cuatro que te había salido me lo llevé en día para los ticos a ver si así se estrenaba y se fue muy decidido para una venezolana allí lo dejé en la barra me di una vuelta, tomé una copa, dormí de nuevo y le pregunté cómo te ha ido el tema, cuentaba Antonio solo me ha tomado dos copas con ella porque me ha dicho que tiene novio caí, hoy vuelvo a mi reino caí, te son mi poesía caí, pa' cumplir tu sueño caí, pa' darte la vida en teatro, sana fiesta, no hay butaca, hay gallinero y en pita, diez de divieta con las copas, noche y guía que vuelva mi ferrero que vuelva la alegría seguro que ya habéis visto la que liamos de papelillos al acabar la preliminar y también lo hicimos los cuartos y lo vamos a hacer la semifinal nosotros en verdad lo hacemos por el empleo que pa' limpiar todo ese mamoneo han contratado a ese limpiador ojalá que pa' la final venga 15 más que como pasemos vamos a tirar bocadillos fantas y coca cola para barrerlo del estribillo aquí viene una muchacha seguro que está contenta por colocarse en el falle chiquilla vente pa' acá que le va a usted hablar a los del jurado diga si será y de corazón que nuestra comparsa está del carajo como estos pasen a la final ya estoy yo buscándome otro trabajo caí, hoy vuelvo a mi reino caí, de son mi poesía caí, pa' cumplir tus sueños caí, pa' darte la vida que el teatro sana fiesta de mutaca de gallinero y en mi calle pedinieta con las coplas no sería que vuelva mi febrero que vuelva la alegría que vuelva la alegría Gracias.